y hoy nuestro día empieza aquí en el correo nos enviaron un paquetico y el correo y nada bueno una hora más tarde tres horas más tarde ya tenemos el paquetico le vamos a estar enseñando este es uno de los paquetes que nos encanta a nosotros así que vamos a enseñarlo así que ya verán y como es lógico ella no puede esperar a llegar a la casa lleva media hora porque te viene bien sellado pero mija la casa para poder disfrutar bien lo que viene y estaba desesperada pero quieres verlo tú estaba desesperada pero bueno así que hay más de lena miren miren lo que me llegó espaguetito pero de la mejor marca no tendrá la cartera pero tengo el espagueti 12 al tesorio que siempre me manda para las botellas mira hoy te la voy a engrasar oye chacha tranquila vieja tú siempre está en lo mismo una tajetica de thank you que no puedes faltar y aquí viene eso es para mí eso es para mí miren el empaque como es no tiene casualidad de que llegue a la botella rota como que tequila se confundieron no miren eso aceite de oliva miren extra virgen miren qué presentación de esa botella miren esto que con me encanta miren miren tenemos aquí la sal es sal marina en escamas con pescado no el pescado deberías de comprarlo porque me lo hagas con todo esto pescadito frito miren y aquí esto es un vinagre como me gusta un vinagre balsámico de donde es el producto italiano ellos tienen mucha variedad de productos españoles italianos cosas mexicanas tienen aceite de oliva tienen el vinagre ya vieron que tienen tienen muchas cosas tienen que entrar a su página se los recomiendo full de ahí es donde consumo los aceites este me gustó el pomo y dije parece un pomo de tequila voy a ordenarlo a ver qué tal y bueno tú diciendo tú diciendo a veces se equivocan y es un pomo es una botella de tequila a veces se equivocan y me mandan una botella de tequila ay por favor oye un millón de gracias de verdad gracias son los mejores esto es lo que se consume esto es lo que se consume también no puedo consumir otra cosa así que 100% hoy voy a coger la brocha y con esta brocha oye ya no empieces vieja 100% para que entre más fácil una ensalada a tu boca 100% recomendado caballero así que nada seguimos con esto mira no mastiques más que tú comes qué vamos a hacer de almuerzo mi hermana pero que yo no como arroz yo estoy calentando pero si yo no como arroz deja usted de cocina muchacho por favor quiero un botín de papaya no no quieren batido o es la fruta fresca no carne quiero carne carne oye ya luego vería que vamos a hacer de almuerzo no sé voy a buscar a ver que te hago de almuerzo caballero hasta para almorzar aquí uno pasa tabaco nada caballero después de horas de de discusión tomamos la decisión de venir aquí a Poblis porque no encontramos nada que que nos gustara en la casa para comer so andalena que vas a estar cocinando sorpresa no lo voy a decir lo voy a decir no sigue viendo el video para que te des cuenta de que es lo que vamos a cocinar a ver maría vamos a estar enseñando los acompañantes pero no el plato fuerte así que vayan viendo andalena que has cogido nada más veo ensalada nada más veo ensalada no veo el plato fuerte pimiento y yo hidratándome cuando yo te decía a ti oye los precios están mandados yo lo estoy viendo en los huevos yo me decía a ver no exagere no exagere no exagere y mira ahora ajá por lo que le estoy diciendo pero oye mira y miren que caros estos aceites miren miren que caros estos aceites miren miren por eso nosotros consumimos el bueno bueno y aquí llevamos todo lo que vamos a hacer magdalena de una pista no hagan trampa sin llegar al final del video comenta que tú crees que es lo que vamos a cocinar no hagas trampa no le dejas video vaya al final y después diga cocinaron esto ya ya dio una pista ya en el video si estuviste atento te puedes haber enterado así que comenta antes de llegar al final del video que es lo que vamos a cocinar dale bueno y según ella esta comida lleva una buena margarita que tiene que ver una cosa con la otra para poder prepararla tengo que tomar una buena margarita así que voy a empezar voy a preparar el vaso entero eso es al gusto al gusto al gusto al gusto al gusto ya esto se fue esas son las medidas de ella yo digo y que cantidad dice al gusto eso es al gusto si voy a preparar el vaso entero no me puedo limitar que cosa es eso esto es otro preparado de margarita que viene congeladito así marcaba pero y todo eso se lo tiras al vaso cuidado que te vas a picar ay mi madre ay Dios mío pero hazla sin alcohol yo no tomo alcohol ah no lo siento esto no es para ti y eso que es gran maniel lleva ay Dios mío un toquecito medida la medida por favor medida mía al gusto y ella es de comprar botellas chiquitas botellas chiquitas de tequila este tequila es de coco súper bueno para preparar además para tomar al pelete también está buenísimo ay Dios de mi vida y la medida cuál es la medida hablemos de la medida al gusto se te fue la medida yo creo hombre che 250 onzas 250 onzas de 500 a 750 de 500 a 750 250 bueno ya está la medida ella tiene su medida propia ella tiene y cuando la pruebe si está muy floja pues le echamos mal no es que yo no tomo mi hermana con alcohol ay Dios mío así que le echa un poquito de hielo también sé que esta copa no es de margarita para que no me lo digan tengo copa de margarita pero como voy a estar cocinando me es más más recuerda recuerda esta copa si y sabe lo que vamos a cocinar comenta y dilo antes de llegar al final del video no hagas trampa la puse a congelar el leóncito ay 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 esto viene decorado y todo Magdalena porque tú no tomas después que cocines por favor que yo quiero comerme eso bien Magdalena no tomes ahora toma después de comida delicioso bueno señor lo dice mi amigo me encomiendo a ti me pongo en tus manos y que Magdalena pueda cocinar como se debe voy para allá ahora bueno por ahora apágame eso ahí que está haciendo mucha bulla y no nos joven por ahora la calabaza va quedando buena caballero este es el quinto please la tengo que estar haciendo pruebas 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 ah si claro con la uña caballero si es que la uña se enfoca por arriba no 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 está bien está bien me tiene asustado no me muevo de aquí de la cocina y me la echo con cualquiera haciendo calabaza que venga Ramoncito y quien venga y todos ya 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 eso es como el quinto ya de las pizzas bueno magdalena ya llegó la hora caballero calabaza ensalada pero háblame del plato fuerte a ver quien adivinó quien fue quien comentó y dijo lo que era y ella dio una pista una pista buena bien real dime a ver quien fue me voy a tomar mi tiempo me voy a tomar mi tiempo voy a servirlo ahora casa que se respete mujer que se respete no friega más un plato y anda con desechable dime tú he dicho la mejor marca es la marca Dixie comercial no pagado pero cuando fui a comprar no había cogí esta pues bueno nada aquí está el buen rabo encendido no quedará como el rabo de Marcelino lo sé pero Marcelino este es mi rabo y yo me lo como como a mí me dé la gana así que así que caballero nada con esta no despedimos vamos a comer rabito encendido tengo la boca en agua así que nada caballero tú tenés la boca en agua no te voy a decir lo que he dicho oye ya please se me chorrea caballero nada si le gustó denle un like comenten compártanlo y déjanos saber si adivinate a ver si adivinate la pista que Dios más de la nada así que caballero nada nos vemos en la próxima